¶¶ ese es el 1 empujala empujala ese es el 1 ese es el 1 ese es el 1 tengo 1 tengo 1 paloma 8 minutos esa es la buena esa es la buena no venga esa paloma venga esa paloma y con nueve plumas con nueve plumas buena paloma buena paloma ayer estaba de pinga esa paloma buena paloma en todos los pools en todos esa paloma esa paloma si llega a estar compitiendo es la mejor paloma esa paloma es una super paloma llevo todo el billete la llevo como 40 si esta peleando la de pinga tan temprano esta paloma esta paloma hay que ver porque alguien también ha jugado el 20-25 ya para adelante la vela ya están casi ya perdiendo la demás Esta pegadita ahí Mira, mira, mira Miren dos, miren dos Dale, coge Roberto, dos más, por el centro Dale Roberto, ¿qué te pasa ahora? Va, 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 dos más Mira esta niñita, ¿cómo se ve? Va, dos más La baja, la baja, la cae Va, 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 dos más La pila La de Mexicano y la de Carano Tres Pinga, cojones Tengo tres, fiaio Dale, dale, dale Mira a ver cuáles fueron Entra, entra, entra los ropes Tengo tres, tengo tres, dos más Cendía esa bala de grito Mueve plumas, pinga Cojones, vamos Coge el palo, coge el palo y meto los ropes rojos ¿Cuántos palomos habrán? Allá viene otro palo, me parece Por allá, amiga Venga, venga, coge la mascota Coge, 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 coge Coge, 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 coge La de Mexicano Sí, el mejor se le jodió Filetina paloma, nomás fui ya, y roto Coge paloma, nomás ahí Adrian creo que tenía Coge paloma, nomás ahí Espérate, suéltalo. Va, 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 va. A matar cojones. Ahí va. La isla. La isla. ¿Ya para qué? ¿La sella es tuya? No, 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 tumba todavía. Todavía tumba. ¡Esa puta! Lájame la cara. Le voy a un palo en la cabeza de la madre. Oye. Cadeo bien la mano. ¡Eso es un pollo! Como tú dices. No es la mía. Mejor todavía. Cadeo bien. Cadeo bien. Ustedes tienen que criar juntos. Ustedes son iguales. ¡Eso es un pollo! Hace con ayuda. Es un pollo. Viene un palo atrás. ¡Viene un palo atrás! Viene a partir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos maquita coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Eso es un pollo! O sea. O sea, el pollo no tiene 500 pesos ahí. Echó un pollo, no tiene potencia, mira como cayó ahí temblando. Echó un pollo. Echó un pollo. Tú verás el año que viene, voy a mandar para acá para que tú veas como caen. Esto es un pollo lo que sacó esto. Hace el quíquiri. Pollo, pero está aquí hoy. Pollo, pero está aquí hoy. Echó un pollo. No importa.